Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, como Santa Madrid, cada día en la zona triestatal llevándose lo que es el informativo New York. También estamos en Tedonca Dominicana para toda la República Dominicana, el Sibau Central específicamente. También estamos en TVO La Romana, desde La Romana para todo el país. February de TVO La Romana. También estamos en American Cable USA. ¿De qué hora que nos busquen? Aquí estamos. Recuerden lo que me están viendo por Canal América, que la hora cambia. Próximo lunes 28 de octubre, el programa cambia de horario a las 8 de la mañana. En Tedonca Dominicana nos quedamos a las 9 de la mañana. Y lo que nos están viendo por TVO La Romana a las 11 de la mañana. Eso nos cambia por el horario de invierno en la zona este de los Estados Unidos. 9 del 10 del 24 o 10 del 9 del 24, no importa donde usted esté. Entonces, es el día a día de octubre de 2024 y aquí está el informativo New York con sus titulares. Estos son los titulares en el informativo New York, hoy 9 de octubre 2024. La Asamblea Nacional Revisora concluyó la primera etapa de la reforma constitucional, con la inhabilitación de por vida a partir de 2028 para el presidente Luis Abinaderi en la que también se debatió un intento fallido de solucionar el vacío legal sobre la Alcaldía de La Vega con la renuncia de Kelvin Cruz. La jueza Fátima Veloz de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional recesó para este miércoles a las 2.00 de la tarde la continuación del conocimiento de medida de coerción al empresario Jochi Gómez, de Transcore la TNSRL, al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Hugo Verás, y otras cinco personas vinculadas al caso Camaleón. Además de Gómez y Verás, están imputados Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intran, Pedro Vinicio Padova Nivaes, ex encargado del Centro de Control de Tráfico, Frank Díaz, y Carlos José Peguero Vargas, acusados de asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios y falsedad de escrituras, entre otros cargos. Este receso se debe a que ya era medianoche y faltaba que los abogados de Jochi Gómez y Carlos Peguero presentaran sus argumentos. República Dominicana rechazó las acusaciones que se han vertido sobre el país de supuestos maltratos a inmigrantes haitianos indocumentados durante los operativos de interdicción para su posterior repatriación. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el ministro consejero de la Misión Permanente de República Dominicana ante este organismo, Radafil Rodríguez, en representación del gobierno dominicano, afirmó que el país investigará las denuncias sobre derechos humanos. La delegación dominicana propuso que estos temas se discutan bilateralmente, argumentando que llevarlos a foros multilaterales no contribuye a soluciones duraderas. Rodríguez recordó que República Dominicana no puede asumir responsabilidades que no le corresponden, y señaló la insuficiencia de efectivos desplegados por la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití. Además, expuso estadísticas sobre el impacto de la migración haitiana en los sectores de salud y educación, subrayando que un 35.9% de los partos en 2023 fueron de mujeres haitianas y más de 146.000 menores haitianos están en el sistema educativo dominicano. La defensa de Hugo Verás, es director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, sugirió este martes que Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones públicas, también debería ser imputado en el caso de corrupción relacionado con el cuestionado contrato entre Transcore e Intrant. Según el abogado Luis Rivas, Pimentel ordenó la suspensión del contrato meses después de haber sido notificado sobre presuntas irregularidades. Rivas explicó que el contrato para gestionar el sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo fue establecido antes de que Verás asumiera el cargo en el Intrant. Además, señaló que en junio de 2023, un empresario estadounidense, mediante un acto de alguacil, informó a Pimentel sobre un supuesto uso indebido de la identidad de su empresa en la ejecución del contrato. La Asamblea Nacional Revisora concluyó la primera etapa de la reforma constitucional, con la inhabilitación de por vida a partir de 2028 para el presidente Luis Abinaderi en la que también se debatió un intento fallido de solucionar el vacío legal sobre la alcaldía de La Vega con la renuncia de Kelvin Cruz. Un hombre fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza dentro de una finca en la carretera Don Pedro de Santiago, donde según las versiones este había entrado a robar plátanos, sin embargo, desconocen quién realizó el disparo. Los residentes de la zona, expresaron que la víctima es un hombre identificado hasta el momento como, Nelson, fue encontrado en el pavimento en un charco de sangre, resaltando que la víctima acostumbraba a cometer este tipo de actos delictivos. Fue apresado un agente de la Policía Nacional acusado de dispararle y golpear a un joven de 19 años en un hecho ocurrido la pasada semana en Gurabo, Santiago, pero se hizo pública la denuncia a través de un audiovisual el domingo, en donde la víctima narró que se desplazaba en su vehículo y fue supuestamente mandado a detener en una zona oscura, y se detuvo en una zona iluminada donde los agentes le dispararon en repetidas ocasiones y le propinaron golpes que dejaron secuelas visibles en su rostro y cuerpo. La Asociación Dominicana de Exportadores, ADOEPO, celebró este martes la entrega de la edición 2024 de los Premios a la Excelencia Exportadora, en una ceremonia realizada en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. En el marco del evento fueron galardonadas la Cervecería Nacional Dominicana, en la categoría Excelencia Exportadora Industrial, Tabacalera de García, en Excelencia Exportadora de Zonas Francas y de Miniken Tropical Fruit, en Excelencia Exportadora Agropecuaria, así como otras marcas que mostraron un desempeño sobresaliente. Diversos sectores de Santiago ven como favorable la reforma fiscal propuesta por el gobierno ante el Congreso Nacional, como es el caso del economista Agustín González, el cual entiende que se busca equilibrar las finanzas públicas ante el déficit que ha estado operando el gobierno, el cual ha tenido que ser financiado. Mientras tanto, el abogado Pantaleón Maíces entiende que se necesitan incentivos para financiar el desarrollo del país y que deben revisarse a fondo algunos temas como las viviendas y el gravamen a las que cuestan menos de 9 millones de pesos, la base del ITBIS, y el aumento salarial. El dirigente de los Leones del Escogido, Albert Pujols, expresó que casi la mayoría de los jugadores están integrados a la organización escarlata de cara a la temporada de béisbol otoño-invernal 2024 a 2025. Martín Maldonado tuvo que viajar a Puerto Rico para cumplir compromisos familiares, sin embargo, estaría de regreso el próximo sábado, según manifestó Pujols previo a uno de los partidos de pretemporada de los Leones ante los Tigres, esto en las facilidades del Complejo de los Yankees en Boca Chica. Las fuertes lluvias continúan provocando inundaciones urbanas repentinas en distintos puntos de Santiago, sobre todo en sectores de la zona este de la ciudad. El director de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias Tolentino, informó que los aguaceros provocaron inundaciones en sectores como Gurabo, El Dorado y otros puntos de la parte este de la ciudad, por lo que hizo un llamado a las personas que residen en zonas vulnerables para que adopten las medidas preventivas, sobre todo quienes viven en las riberas del Arroyo Gurabo, Cañada del Diablo, Hoyo de Elías, Jacagua, Pontezuela entre otros. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos se reunió este martes tras una convocatoria de emergencia promovida por el gobierno de Haití, a propósito de las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados dispuestas por el gobierno de la República Dominicana. En este escenario, Haití definió la acción de las autoridades dominicanas como una campaña discriminatoria. Estos fueron los titulares en el informativo New York. Para seguir al tanto de las noticias, visitar nuestras redes sociales. Bueno, señores, antes de empezar el programa, vamos a ver este mapa de la trayectoria que va a tener Milton. Miren a Tampa cómo está. Miren a Orlando cómo está. Jacksonville, está un poquito ya en el conito ahí, pero la Franja Roja va a pasar por Florida Central, Tampa y Orlando. Miren eso, miren eso. Categoría 5, categoría 5. Ay Dios. Las evacuaciones están al orden del día. Las autoridades están viendo la posibilidad de salvar más vida y buscar refugio, llevando a las personas para otro, para arriba, más para arriba de Jacksonville, más para arriba de... A ver cómo llegarían hasta allá las personas, pero hay un tráfico, porque todo el mundo está saliendo ahora mismo y están tratando de que... De salvar la... De salvar la... Se espera, señores, se espera. Lluvia. Y las olas del mar, que alcance el 15 pulgada. Ya que se pueden ver. Eso es lo que se espera para esta noche en Miami, en Tampa, Orlando, Jacksonville y todo el... 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 El central de Miami, la zona central de Miami. Los aeropuertos van a estar cerrados. Van a estar... De mitad a mitad que va a ser. Mitad a mitad. Bueno. Uno que tiene gente en los dos sitios, Tampa y... Y en Orlando. Que Dios... Meta su mano. Vamos a ver este reportaje, antes del tiempo con gloria, de Cornelio Olivo sobre este huracán Milton. Desde cualquier lugar de la ciudad de Nueva York, yo soy Cornelio Olivo en otra data informativa. Estas son las noticias. El centro del huracán Milton podría tocar tierra hoy en la bahía de Tampa, que no ha soportado el impacto directo de un gran huracán en más de un siglo. Los científicos esperan que el sistema se debilite ligeramente antes de tocar tierra, aunque podría mantener la fuerza de un huracán mientras se agita a través del centro de Florida hacia el océano Atlántico. Ello evitaría, en gran medida, los estragos causados por Helen, que mató al menos a 230 personas, en su paso por Florida y las Carolinas. Incluso, si la intensidad de los vientos del huracán Milton se debilita cuando llega a las costas del Golfo de Florida, como sugieren las previsiones, los expertos advierten de que eso no significa que haya menos peligro. El área metropolitana de Tampa tiene una población de más de 3.3 millones de personas. El huracán Milton ya provocó las primeras lluvias en el sur de Florida, mientras se traslada por el Golfo de México. Actualmente, se traslada como huracán categoría 5, para tocar tierra hacia la medianoche del jueves, en la zona de la Bahía de Tampa, causando severos daños, dejando a su paso una gran devastación, tanto por sus fuertes vientos, como por la gran cantidad de agua que acarreará. Esto es lo que tengo para ustedes desde cualquier lugar en la ciudad de Nueva York. Soy Coronelio Olivo, manténganse ahí, que vienen más noticias, más informaciones. Bueno, ya ustedes ven cómo está la situación en Miami, Tampa, Florida. Nosotros como canal, estaremos informando a todos los amigos de la zona triestatal, que sabemos que son muchos, que son parientes y amigos y allegados en esa zona. Estaremos durante todo el día actualizando esta información del huracán Milton. Ahora vamos con Gloria Conroy para ver cómo estará la zona triestatal. Hola, querido público. Feliz miércoles, sombrillito de semana y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Les cuento que amanecimos en el área triestatal con cielos parcialmente nulados. Poca probabilidad de precipitaciones el día de hoy. Mientras que me gustaría enviarle un saludo muy especial a todos nuestros amigos en Florida, ya que el día de hoy estarán experimentando la llegada del huracán Milton. Así que fuerza, estaremos haciendo fuerza por ustedes acá para que salgan muy bien librados de todo esto. Por ahora, 66 grados para ustedes en el área de Nueva York con mínimas de 48, 69. Para nuestros amigos en el área Jardín con mínimas de 48, 65. Para Conérico con mínimas de 45. Tenemos una humedad relativa en horas del día de 47%. Vientos esta vez soplando desde el oeste y dirección nord-oeste de 11 millas por hora con ráfagas costeras. Así que si usted navega, precaución. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 6 y 23 con cielos prácticamente despejados. Estos son buenas noticias. Humedad relativa de 51%. Vientos esta vez más desde el nord-oeste de 12 millas por hora. Recuerden que la salida de la luna será a las 1 y 53 pm, con su cuesta a las 10 y 26 pm. Seguimos disfrutando de luna creciente. Y no olviden seguirnos en Instagram, YouTube, Facebook y en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo del Canal América. Ya les dije cómo va a estar la zona triestatal con Gloria Conroy. Cómo estará en Nueva York, New Jersey, Conérico y todas las zonas. Ahora vamos a ver cómo estará el Caribe, donde siempre está calientico. Vamos a ver cómo estará el tiempo en República Dominicana. Miércoles 9 de octubre de 2024, vaguada y arrastre del viento del sur diagonal sureste producirán chubascos matutinos y tronadas aisladas. Tarde calurosa. Aguaceros y tronadas en la cordillera central, sureste y valle del Cibao. Desde horas de la madrugada ocurren chubascos de distintas intensidades en provincias del litoral costero caribeño, y tronadas en el nordeste atlántico debido al arrastre del viento y la débil vaguada. Para el resto del país se anticipa poca nubosidad asoleado y caluroso. En la tarde, se presentarán nublados con aguaceros dispersos que pueden ser moderados con tronadas a CIA, Monseñor Nohuel, San José de Ocoa, La Vega, Santiago de los Caballeros, Espaillat, Santiago Rodríguez, Valverde e Independencia, además chubascos locales y tronadas aisladas en sectores de La Altagracia, La Romana, El Ceibo y Samaná. Entrada a la noche, cielo de nubes dispersas. Bueno, señores, ayer la película, son dos películas, tres. Tenemos la película Reforma Constitucional, tenemos la película Reforma Fiscal, y tenemos la película de Hugo Vera y Jorge Gómez. Vamos a oír, fue recesada para hoy, porque ya era muy tarde en la noche, las medidas de coerción. Vamos a oír el abogado de Hugo. Que en junio, a la propia dirección de contratación, y él no hizo nada, el flamante director de compra y contrataciones. O sea, alguien dijo en un momento, creo que en un programa de radio, que el director de compra y contrataciones debería estar aquí con un casco y un chaleco. Lo que se hizo fue a ponerse un chaleco, un media tour, en junio, a la propia dirección de contratación, y él no hizo nada, el flamante director de compra y contrataciones. O sea, alguien dijo en un momento, creo que en un programa de radio, que él se autoriza la aprobación del contrato. Transcórnata. Eso está ahí, es que no se trata de una autorización, es una facultad que tenía, y se le está cuestionando a Hugo. ¿Quién tenía la autorización de esa facultad? El órgano contratante tenía esa autorización. Lo más importante es saber de dónde vino la apropiación de fondos, porque el Ministerio Público está mintiendo. El Ministerio Público ahora acaba de decir que fue el Instituto de Aviación Civil que autorizó eso. El Instituto de Aviación Civil ni el señor Hugo Vera tenían facultad para eso, y eso no es ilegal, eso es correcto, eso es legal. ¿Quién autorizó esos dineros? ¿Quién autorizó esos dineros? ¿Quién autorizó esos dineros? Está ahí el documento, nosotros lo depositamos y está en el expediente, el mismo Ministerio Público lo depositó. ¿Hay una autoridad superior que dispuso la contratación de Transcordatán? No, no la hay, no hay una autoridad superior. ¿Contra la orilla? Una decisión de Hugo. Es que el proyecto venía desde antes de Hugo, el proyecto de Sema, 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 de Sema. Lo que estamos cuestionando es que a él lo acusan de que el contrato estaba mal y el director, el flamante, director de compras y contrataciones, lo validó y vino prácticamente a suspenderlo en octubre, después que ya el contrato había comenzado a su ejecución y ni siquiera llamó, en este caso al Intran, para averiguar qué había pasado, porque hay muchas cosas ahí que si él en vez de hacer un Mediatur como hizo, averigua cómo hubiera esta situación. Pero lo importante es que se hace el pliego de condiciones, compra y contrataciones, le hace reparo y el órgano contratante, en este caso el Intran, acogió los medios. ¿Y dónde estaba la dirección de compra y contrataciones en ese momento? Ahora viene a satanizarlo, ahora viene a penalizar lo que no es penal. Pero él debió ser más responsable y antes de hacer Mediatur, porque eso sí le gusta a él, a ese flamante director, venir y responder de manera preventiva en ese momento. No, él se dedicó a hacer un Mediatur, pero lo hizo tres o cuatro meses después. ¡Ay! ¡Tan bravitos los abogados de Hugo! Se filtró en los medios cuando Hugo estaba declarando a los jueces. ¡Vamos hoy, baby! ¡Vamos hoy, yes! Yo me paso con mi familia, hacerle a lo grande lo que yo he logrado. Y yo tengo hoy yo para declarar, digo, gran parte de lo que se está aportando. ¿Tú sabes qué me aportó? ¡Soy yo! Soy yo que he aportado todo lo que está aquí para que esto se pueda establecer. Entonces, todo lo que he aportado yo desde el primer día. Fue el primero que fui a olvidar que estaba de la República, de la República, que increíble, y entonces fue lo que se dice, se me diga nada a ver a Luis. Digo, pero ve acá. A mí me están auditando los medios que están metidos en esto también. Los mismos que hicieron que se sometieran a toda falta. Bueno, Hugo está diciendo que le busquen a... a Carlos Pimentel, que él debe saber de eso más que él. Vamos a esperar qué va a pasar y si a Carlos Pimentel me lo jalan o no. Vamos a ver eso. Hay que esperar. Por otra parte, señores, la otra película, La Reforma Fiscal, esto es comiendo, ¿cómo es? Riendo y comiendo. Riendo y comiendo porque de una vez ayer, el ministro Vicente fue y llevó a Pacheco, que lo sacaron de la Asamblea Nacional para hablar de él, para entregarle su reforma. Fue ahí cuando Jorge Vicente llegó donde Pacheco. Llegó de los ayuntamientos. Hay fondos destinados a la implementación de la atención primaria. Hay fondos destinados a la recapitalización del Banco Central. Y hay fondos destinados también a atender situaciones del sector electo. Con esto, presidente Pacheco, le hago entrega formal del proyecto de ley de modernización fiscal. Nosotros, que precisamente estamos ahora en los salones de la Asamblea Nacional, trabajando en la finalización de la primera parte de la reforma constitucional, teníamos previsto convocar al pleno de la Cámara de Diputados para el próximo jueves. Esa convocatoria la mantenemos. Y obviamente que mañana determinaremos la comisión coordinadora, que la vamos a convocar para mañana, la pertinencia de conocer este proyecto inmediatamente el próximo jueves. Mientras tanto, ya todos vieron que ya la mandaron para la Cámara de Diputados, los empresarios piden detalles, detalles, de lo que será esa reforma fiscal. La propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno no ha caído del todo bien, especialmente en los sectores productivos del país. Para el más poderoso grupo empresarial dominicano, el CONEP, lo presentado por el gobierno requiere un mayor debate y discusión. Sí hemos respaldado que la República Dominicana se aboque a un proceso de discusión profunda de su situación fiscal. Haciendo este llamado sobre el gasto público del gobierno. Pero sí hemos hecho un llamado de atención a que se ponga atención a la calidad del gasto, en qué se está gastando el dinero aquí, en qué eficiencia puede haber en la recaudación, y sobre la base de eso que las reformas sean progresivas. Una reforma tributaria que desde el gobierno es planteada como una necesidad nacional. Es una reforma pensada, planificada, que debió de haber sido, según la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el 2021. En esa época se aspiraba a recaudar 200 mil millones, ahora las aspiraciones son 122 mil millones, una reforma mucho más moderada. También la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, emitió un comunicado oficial en el que plantea la necesidad de una mejor explicación por parte del gobierno sobre la propuesta presentada al país. Eso sí, lo veo bien lo que dice el presidente de la AIRD. ¿En qué se está gastando el dinero? ¿Para qué ese dinero? ¿En qué se está gastando? Porque nosotros no nos estamos viendo, porque hay apagones, el tránsito está jodido, es de todo. Estamos de todas partes listos y servidos. Listo y servidos. Los peleadistas, primero, Lionel dice que él está estudiándola, punto por punto, que él no va a emitir opinión ahora, porque él está estudiando niños sucesivamente. Pero Charlie Mariotti, secretario general del Partido de Liberación Dominicana, hizo una gran prensa ayer y acabó con la reforma. Vean. Este gobierno ha aumentado la nómina pública en 122 mil millones, que representa un aumento de un 56%. Ha aumentado las pensiones en 26 mil millones, que es un 38% más de cómo la encontró. Ha aumentado el gasto de publicidad en 3 mil 646 millones, con un aumento de un 56.5%. Ha aumentado el déficit del sector eléctrico en casi 24 mil millones de pesos, a pesar de que la tarifa eléctrica aumentó en más de un 35% para la mayoría de los mares. Pero sobre todo, ha aumentado el endeudamiento en el sector público, atención, en más de 25 mil millones de dólares. Bueno, por su parte, Guido Comemazarak, dirigente del PRM, pero también presidente de Indotel, dio su opinión sobre la reforma. Un decreto no cambia mi forma de pensar, afirma el presidente del Indotel, tras defender el proyecto fiscal presentado por el gobierno. Para el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, estos cambios fiscales eran una necesidad en el país. Yo creo que esta es una reforma necesaria, indispensable, pero no va a tener un impacto catastrófico para los sectores populares. Y a mediano y a largo plazo, la gente va a entender que la economía dominicana hay que reestructurarla. Por ejemplo, esto le pone un topo al endeudamiento, solo por concepto de pago a los intereses de la deuda. Aquí se paga 3.5% del PIB. Aquí le estamos poniendo un techo al endeudamiento para que las futuras generaciones no tengan que pagar la irresponsabilidad fiscal de otros gobiernos. Mazara considera que, distinto a otras ocasiones, esta reforma no impactará directamente a los sectores populares. ¿Va a estar afectada la leche, el pan, los productos de alto consumo popular? No. ¿Para ustedes? Buena noticia, el anticipo. Y además, por el amor de Jehová. Señores, que hay sectores que tienen 50 años recibiendo exenciones fiscales. No es posible que cuando tú sumas el 5% del PIB que genera las exenciones fiscales, se traduquen 355 mil millones de pesos. Y el trato de equidad impositiva respecto a muchos sectores, yo creo que es válido. Por otra parte, el presidente del órgano regulador asegura que cuenta con el carácter y los recursos para dar inicio al programa de bloqueo de señales en las cárceles. Y este es un proyecto de cuatro cárceles importantísimas en el país. Lo doy como dato, 36% de los robos de este país es en celulares. Y oigan, 90% de las llamadas fraudulentas que terminan en delito son con teléfonos robados y vienen de las cárceles. ¿Quiénes de ustedes no han sido estimados? Eso es un tema, no es una intención de indotarles fatigar a nadie. Eso es un drama que muchos sectores han sido engañados. Sus declaraciones fueron expresadas al encabezar el acto de entrega de la canasta digital social a 337 mujeres jefas de hogares en condiciones vulnerables del Distrito Nacional, la cual consiste en dotarle de un equipo móvil, de un servicio de internet y llamadas. Ese proyecto lo ha puesto mucha gente, de la Procuraduría, de prisiones. Mucha gente ha querido con ese proyecto de la cárcel. Vamos a ver si Guido es que tiene los pantalones de poner fin a esto que pasa en las cárceles dominicanas. Vámonos a una primera pausa y regresamos en breve. Vámonos a una primera pausa y regresamos en breve. Vámonos a Jorge Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a Jorge Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por Jorge Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la Ciudad de Nueva York, con un mensaje. Reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Cuando sienta la brisa en la montaña, cuando oiga la guira en la acordeón. El festival más espectacular del planeta es el domingo 3 de noviembre. El lunes no se trabaja. El super ultra mega merengazo. De 12 del mediodía a 10 de la noche. La impresionante confluencia de Jarabacoa en la capital mundial del merengue. En directo, cantando para ti, Fernando Villalona. Quilfrido Vargas. Los hermanos Rosario. Eddie Herrera. Sergio Vargas. Alex Bueno. Omega. Ramón Orlando. Miriam Cruz. El rubio del acordeón. Fecita la Grande. El conjunto quisqueya. Andi Ventura. Peña Suazo. Cochi Familia. Quilito Méndez. El Jeffrey. Aleja Sa. Stephanie Constanza. Un acontecimiento artístico. Con el apoyo del presidente de todo. El presidente del pueblo. Luis Abinader. Un hombre bueno. Siempre contigo. El tiempo que duró nuestro. Encuentro de dos culturas. Encuentro de dos culturas. Bailes típicos. Y muchas sorpresas más. 12 de octubre. 6 de la tarde. En la dirección de Cultura Dominicana del Exterior. 24-06. Amsterdam. Cuarto piso. New York. Con firme asistencia. Al 914-473-7831. 914-473-7831. Un evento organizado por Somos de Quisqueya Media Producción. Completamente gratis. Bueno, continuando con nuestro programa. En el día de hoy. Tengo en la línea telefónica a Víctor Dumé. Cineastra, director de cine de la República Dominicana. Que pertenece a Dos Cines. Y he querido preguntarle a Víctor. Por primero darle los buenos días. Y la bienvenida al programa. De su opinión con esta reforma fiscal. Que contempla quitarle aparentemente por completo. Lo que es la ley de cine. Buenos días, Víctor. Bienvenido al programa. Buenos días, Luis. Buenos días a la ciudad de Nueva York. Ante todo, gracias por esa llamada. Y más que todo, lo que se pudiera decir de esta situación o este nuevo asombro que nos da la comunidad y a la industria cinematográfica que hoy día tiene unos mil y pico de jóvenes graduándose anualmente de la carrera en las diferentes universidades. Sí que también tenemos unos 8 mil técnicos ya profesionales capacitados para dar servicio a las producciones como las grandes producciones que vienen de fuera. No nos oponemos a ningún tipo de reforma, inclusive mucho menos a que nos hagan algún tipo de control. Le vamos a ponerle sí porque somos, yo diría, de la industria, la de mayor fiscalización, ya que nos fiscaliza la de gestión, nos fiscaliza impuestos internos y nos fiscaliza tiendas. Lo que sí te puedo decir es que los mil y pico que se están graduando anualmente de las diferentes universidades y se están yendo mucho también fuera, no tendrían una industria donde venir a trabajar. Eso es lo primero. Lo segundo es que se ha dado mucha desinformación de que se están invirtiendo tanto. Yo creo que aquí debemos de ver cuántas personas han crecido, han hecho empresas y cuántos jóvenes están capacitándose gracias a una industria. Otro de los puntos básicos que te podría decir que se está obviando y hace mucho ruido es que si una película costó 50 millones de pesos hacerse con el apoyo de los créditos fiscales y solo recaudó 200, 300 mil pesos, que lo vean como un fiasco. Eso no. Eso es parte de todo lo que es un engranaje que, por ejemplo, los técnicos que trabajaron, los contables, los abogados, en esa producción se están capacitando. Pero esa producción dejó eso en este país. Pero cuánta gente lo ven en diferentes partes del mundo y vienen a hacer turismo cinematográfico gracias a esa producción que vieron. O cuántas películas. Mira a Sandra Bullock que vino con una superproducción y dejó 1.800 millones de pagos de impuestos de pesos dominicanos. O Netflix que pagó con Big Diesel 600 millones de pesos de impuestos. Entonces creo que se puede ir demontando paulatinamente, pero no como ha propuesto nuestro amigo y ex productor de cine. Él ha hecho seis películas. Sí, de las primeras producciones que se hacían, Hochi era un productor ejecutivo destacado porque los empresarios confiaban en Hochi porque había trabajado con ellos desde el inicio, con un gran economista que es. Y él aprovechó esos momentos. En ese momento la ley necesitaba las ruedas que lleva, como las bicicletas, pero en este momento ya no las necesitamos, aparentemente según su criterio. Yo considero que la industria lo necesita. Víctor, Hacienda, el gobierno, ¿alguien se acercó a ustedes antes de esto o lo tomó de por sorpresa cuando el lunes lo anunció el presidente? Totalmente de sorpresa. Inclusive Adocine tiene un pacto, un acuerdo con el presidente Luis Abinabel, que se hizo hace unos cuatro años, donde él apoyaba a la industria. Según la información que tengo de hace horas, de ayer, donde está el gremio en un chat, nadie ha tenido ningún contacto con ninguna institución estatal y mucho menos con quien está haciendo una reforma fiscal. Nosotros somos de las instituciones que nuestro ministro de Hacienda dice que ha habido contactos y es mentira. Pero una cosa más sorprendente, un señor que está proponiendo una ley, que conoce la ley, que trabajó la ley y que se benefició de dicha ley, que nos diga que ahora vamos a fomentar el FOMPROCINE del artículo 25, el cual ya no está en funcionamiento. El FOMPROCINE va por su noveno año. Su FOMPROCINE ha entregado los fondos. Yo hice una película con cuatro millones que recibimos de FOMPROCINE como aporte que se llamó Miriam Miente. Eso hace cuatro años. Entonces, aquí hay mucha incoherencia de nuestro ministro. Y antes de pelear, yo creo que debemos de conversar. El diálogo, el diálogo. El diálogo total. La industria está esperando que se nos acerquen. Y estamos abiertos a lo que haya que hacer, pero... Bueno, fuera de todo. Ah, ok. Ahí sí. Bueno, Víctor, te agradezco que sacara este tiempecito para nosotros, y le explicara lo que estaba pasando y tu opinión sobre esto de la ley de cien. Gracias, Luis. Y nada, nos esperan. Como decimos en el gremio, vamos para la calle. Creo que el Estado dominicano no necesita que todos los productores, directores y actores que viven en Estados Unidos, en Europa, en toda Iberoamérica, empiecen a hacer videos pidiendo al gobierno que apoyen esta ley. Y ese ruido, tú ya vienes a ver nuevamente en este momento. Así es. Bueno, pues gracias, Víctor, y feliz reto del día. Gracias. Un abrazo por allá. Bien, que respeto. Bueno, era Víctor Dumé, director de cine de la República Dominicana, con respecto a lo que está pasando con esta ley. Vamos a continuar con la pausa comercial. Víctor Dumé, director de cine de la República Dominicana, deja de pagar esas facturas eléctricas que están por las nubes y aprovecha el sol que está en los cielos. Nosotros te instalamos el sistema con paneles solares, cubriendo todo el consumo de tu casa o negocio en la República Dominicana. Solo debes llamar al 917-573-3548 y un agente experto te conectará con el fin de los apagones y un ahogro de un 100% en tu tarifa eléctrica. Somos Electricidad del Futuro. Llámanos al 917-573-3548 y adiós al abuso. Una e-bike es una forma excelente de llegar a tu destino. Pero, ¿es seguro usarla en la ciudad de Nueva York? La respuesta es sí, siempre y cuando tomes algunas precauciones ya que las e-bikes aceleran rápidamente y frenan lentamente. Recuerda no montar en la acera, usar baterías certificadas UL y seguir todas las leyes de tránsito. Ponte listo antes de partir en nyc.gov.e-bikes Surge la nueva plataforma para ver la televisión que te gusta América Cable USA Una nueva alternativa de ver la mejor televisión latina a un solo clic de distancia. Suscríbete en americacableusa.com Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa. Es tuyo, es de todos. Panorama tal como es. Agradezco al asambleísta George Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo dos años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. La OE ayer fue convocada de emergencia para ver las deportaciones masivas que estaba haciendo la República Dominicana. Vamos a ver la intervención de Haití primero. Durante la reunión extraordinaria, el embajador Gandhi Thomas, representante diplomático de Haití, llamó a la comunidad internacional y a la OEA a reconocer la política de deportación como una campaña discriminatoria dirigida a los haitianos por su nacionalidad y color de piel. Dijo que los actos de repatriación violan los principios fundamentales del derecho internacional y recordó la cantidad de haitianos que murieron durante la dictadura de Trujillo. Es crucial reconocer que estas deportaciones se han hecho de manera intrínsecamente discriminatoria, con el objetivo de marginar a un grupo específico sobre la base de su origen étnico. El hecho de dirigir estas medidas a un grupo debido a sus antecedentes haitianos, incluso viola el marco jurídico incluido, incluso el de la República Dominicana. Asimismo, países como Canadá, Guyana, Estados Unidos y Panamá llamaron a respetar los derechos de los inmigrantes haitianos. Canadá ha señalado a la República Dominicana para asegurarse que todas las deportaciones se lleven a cabo con debido proceso. Nos preocupa el tratamiento de los migrantes haitianos en la República Dominicana, en particular a la luz del deseo informado de aumentar las deportaciones y en vista de la discriminación que se tome en enfoque humano y considerado con dignidad, tomando en cuenta el derecho internacional para la protección de la inmigración. Mientras que la República Dominicana rechazó las acusaciones de maltrato durante las repatriaciones de los haitianos y dijo que las medidas anunciadas por las autoridades dominicanas buscan fortalecer las leyes por la masiva presión migratoria haitiana. Medidas anunciadas por el Consejo de Seguridad y de Defensa Nacional de República Dominicana buscan fortalecer aquellas que ya existen, destinadas a atender la situación que vive nuestro país, generada por la masiva presión migratoria haitiana. Estas decisiones están enmarcadas dentro del más estricto principio de derecho internacional. Continuaremos informándonos sobre este tema y tenemos entendido que recibiremos en el próximo tiempo una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores haitiano sobre este tema. Continuaremos informándonos por las dos fuentes correspondientes. El problema es que Luis fue el 21, el 22, el 23 y ahora en el 24 a la 1, a la 1, a la 2, a todas partes y nadie le hizo caso. Ahora están gritando porque estamos sacando los peticios de aquí. Ahora están gritando. En eso es que apoyé al presidente. Siguiente, es para afuera que van los peticios. Ayer pasó mi amiga, amiga no porque vivimos peleando, Soraya, diputada de Santiago, sometió esto que usted está viendo ahí. De último minuto dice que el PRM entra por sorpresa la reforma condicional para que Abinader destine al alcalde de La Vega. Eso fue Soraya de afrentosa, sin nadie decirle nada, que metió eso. Rápidamente el PRM puso este comunicado que vamos a ver a continuación, diciendo que embuste, que su compromiso con la reforma condicional fue lo que ellos mandaron. Eso no es verdad que quieren poner eso. Eso fue Soraya de afrentosa, que metió, quiso meter eso, pero después de este comunicado y que la llamaron, Alisa, Carolina y todo el mundo, ella reculó y echó para atrás. Es que es muy afrentosa, se pone muy afrentosa. Señores, yo ustedes saben cómo mi problema con Adriano Rodríguez es de, Adriano es para allá, perdón, es de asunto de cómo se trata, cómo se maneja. Pero condeno esto que le hicieron a su oficina en el día de ayer. Eso no puede ser posible que esto esté pasando en el Alto de Maja, también en la oficina del congresista Adriano es para allá. Eso no lo podemos permitir. No, señor, no, señor. Adriano es un congresista de Estados Unidos. No, usted puede estar a favor o en contra, pero su opinión usted la hace, no con agresiones. Condenamos esta agresión en el Alto de Maja a la oficina del congresista Adriano Español. Anoche, bueno, en Nueva York, lo que había era los Mets contra los Phillips. Javier Barcance estuvo ahí. Ahí está. Canal América en las Grandes Ligas. Hola, ¿qué tal, mis dilectos amigos? Qué chévere compartir otra vez con ustedes el resumen de Grandes Ligas. En esta ocasión estamos en el City Field, casa de los metropolitanos de Nueva York, partido número 3 de la serie divisional. Llegaron empatados Philadelphia Phillips y los metros de Nueva York. Y el resumen viene caliente. Ahí está. En un partido que duró dos horas con 55 minutos, y con la presencia de 44.126 fanáticos, se comenzó a jugar el tercer partido de la serie Felix Meigs. El primero en casa de los metropolitanos de Nueva York. En la parte baja de la segunda entrada, P. Alonso conectó un cuadrangular solitario y ponía a los metropolitanos 1-0 en el pizarrón. En la baja de la cuarta, Winker la ponía del otro lado de la pared y los Meigs ampliaban su ventaja 2-0. En la baja del sexto, continuaba el ataque de los metros, produciendo dos carreras más. ¿Saben cómo? El dominicano Stanley Marte conectaba un imparable a Jardín Central y anotaban dos metropolitanos para seguir sumando carrera. Luego en la baja de la séptima entrada, Iglesias remolcaba dos más para poner el partido 6-0. Arriba los metropolitanos, en la alta de la octava, Bryce Harper conectaba sencillo al jardín derecho y Sosa anotaba la primera carrera de los Felix. Luego Castellano remolcaba otra y se ponía el partido 6-2 en la baja de la octava entrada. Lindor, Paquito conectaba doblete remolcador y el partido se ponía 7-2. Así terminó el partido. Victoria para Manaea. Nola perdió por parte de los Felix. Nuestras felicitaciones para los metropolitanos, pero antes, vamos a la cueva de los Mechs. ¡Ahí está! Y ha sido un tiempo desde que estuve aquí en Citi Field. I know you talked about anticipating the atmosphere. ¿Cómo did it live up to what you thought it would be? Amazing, fantastic. Let's do it again tomorrow and more so, but obviously I've got to stay in the moment. But what a privilege, what an honor for us to have that support from our fan base. We feel it, I've been saying it the whole year, and today was a perfect example. You know, for us it's a privilege to be able to put this uniform on and represent this franchise and do it for our fan base. They deserve this, and just know that we will continue to fight, we will continue to believe, and we will continue to have that one day mentality. Y siguiendo con los protagonistas, Starling Marte estuvo conversando con la prensa, al igual que Iglesia. ¡Ahí está! Esta pregunta es para los dos. Son los mismos Mechs en el papel que comenzaron en abril, pero son unos Mechs después de la segunda mitad que están demostrando que totalmente sí se puede cambiar. La pregunta es la siguiente. ¿Qué hicieron los Mechs que ustedes puedan definir en una sola palabra para ser unos nuevos metropolitanos? Creo que la unión. La unión que tenemos es algo que no hemos tomado en cuenta de ser algo de que si uno falla, el otro viene, le dice la cosa y lo ponemos en práctica y sale bien. La unión es lo que nos ha hecho más fuerte cada día, de que olvidemos el pasado, se nos enfocamos en cada juego que viene para hacer mejor. Y como dije, ese tiempo que pasó, esos dos meses, los primeros, fue bien difícil, pero siempre nos mantuvimos con la esperanza de que todo iba a cambiar. Y una vez que empezamos a ganar, ya el reto fue todavía, se olvidó eso y ya todo está donde estamos. El tiempo dio es perfecto y estoy aprovechando, agarrando esta oportunidad que me ha dado esta gran organización con mis dos manos. Amo este grupo, amo mis compañeros. La verdad que me siento sumamente orgulloso de contribuir cada día y seguimos, un día a la vez, creo que es lo más importante. Eso fue lo que sucedió aquí, en el City Film, casa de los metropolitanos en Queens, Nueva York. Hoy ganaron los Mechs, la serie se pone 2 a 1 a favor de los locales. Mañana será otro día. Usted, pásela bien y recuerde, yo soy Gabriel Balcácer y esto es Canal América, un canal de grandes ligas. Mantente atento. Felicita Polanco desde el universo Canal 29, teleoperadora nacionales, por arribar al 31 aniversario de su canal, Canal 29, Canal 29 en Santiago. Felicidad de la familia Polanco y que siga siendo referente en la televisión de Santiago, el universo Canal 29, afiliada a Canal América en New York. Señoras y señores, mañana será otro día. Atentos. Atentos.